Por 88.1 FM, adulto joven. Duela, adulto joven. Pero qué éxito, yo no sabía que eso era para eso. No, 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 no. Bueno, 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 ya, seriedad acá. Hoy en las voces de mi mundo, vamos entonces a hablar con un locutor de acá de la familia, adulto joven. Él es un experto en gerencia empresarial, me pone nerviosa ese currículo tan amplio y extenso. Es además, oigan bien, abogado, economista, investigador, conferencista, amo de casa también. También, también. Ajá, también amo de casa. Bueno, dueño de un extenso currículum, como les estaba comentando. Ustedes lo escuchan todos los sábados de 2 a 3 de la tarde en su exitosísimo programa Gerencia para Todos. Bienvenido a Mundo de Eila, Rafael Nieves. Y bueno, vamos a comenzar con nuestro ping pong de siempre. Muy bien, muy bien. Preparado. Gracias por la invitación. Listo, aquí vamos. Mira, hay que subirle el micrófono aquí, nada te va a dar una pela, ¿oíste? Conchale. Ajá, nombre completo. Rafael Gustavo Nieves Leáñez. Ajá, ¿cuántos hermanos tienes? Cuatro. Ajá, ¿eres el mayor, menor, sanduchito? El mayor. El mayor, el mayor. ¿En qué colegio estudiaste? Estudié en varios colegios. Estuve esa... ¿Tienes careca, re, careca? Esa experiencia. Estuve en el colegio de Fran Luis de León, estuve en Liceo Núñez Ponte, estuve en varios colegios. Lo disfruté mucho, la verdad. ¿Naciste en dónde? En Caracas. ¿Qué día? 11 de febrero. ¿Sabes tu signo del zodíaco? Acuario. Ay, yo no me sé. El mío creo que es escorpión, creo. En noviembre, no me lo sé muy bien. ¿Y el año del horóscopo chino? No tengo la menor idea. Ah, ese sí me lo sé, ese sí me lo sé. Y me queda como anillo al dedo, porque es el cerdito. Está muy bien. Sí. Soy una golosa, lo admito, no tengo nada que esconder. ¿Cuál es tu hobby? Eh, bueno, tengo varios. Uno es, por ejemplo, ir a la Ávila y caminar. Me gusta mucho caminar, no correr, caminar. Ok, o sea, ¿te gusta el trekking? Sí. Ajá. Me gusta ese nombre. ¿Has hecho, has cumplido alguna ruta fuera del país? Sí, cada vez que viajo, procuro conocer la ciudad a la que llego caminando. Entonces, camino largas distancias. Me gusta mucho la ciudad que se puede caminar. Así. O sea, una ciudad como Caracas, podríamos caminarla si hubiese más seguridad, por cierto. Una ciudad bellísima, pero una ciudad como New York o París, se puede caminar. No ocurre lo mismo, por ejemplo, con Miami. Pero la ciudad que se puede caminar, oye, es muy agradable poder hacerlo y conocerla caminando. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, ¿te animarías a hacer, por ejemplo, El Camino de Santiago? Me encantaría, ¿cierto? Que he visto varias películas relativas a ese tema. De verdad que es una experiencia espiritual y física, también importantísima. ¿Estado civil? Casado. Ok, ¿cuántos hijos tienes? ¿Y qué tienes? Tengo un hijo. Ajá, ¿de qué edad? Tiene ya, tiene 18 años. Ay, Dios mío, o sea, que ya eso estamos en etapas grandes, pues. Sí, sí, es una universidad. Muy bien, sí. De todas las carreras que tú estudias, ¿tu hijo estudia alguna de esas? No, mi hijo estudia ingeniería. Ajá. Ah, bueno, imagínate. Va a ser colega de mi esposo. ¿Cuántos libros has publicado? He publicado cuatro libros. Hay uno que se llama Negociación Multidimensión, que es un libro muy oportuno, por cierto, de lo que está viviendo Venezuela. Tengo otro libro que se llama Creatividad Aplicada. Hay otro libro que se llama Ingeniería Personal, que es un libro que quiero hacer referencia, porque yo sé que hay muchos sistemas de autoayuda, pero como yo estoy en el mundo gerencial, aterrizo más los sistemas de autoayuda, los sistemas para que la gente realmente cumpla una meta, porque me preocupa el tema que cuando las personas le inyectan demasiado optimismo a alguien, pero no sabe cómo canalizar ese optimismo y llegar a una meta, pues se queda en ese mundo, vamos a llamarlo así, esotérico, y no cumple con sus metas. Una de las misiones de nuestro programa y de ese libro es que las personas cumplan las metas y que las metas las hagan de manera gravitacional. Es decir, que una meta te lleva a la siguiente y de una manera que no te cueste trabajo. Es decir, si colocas metas pequeñas, esa meta gravitacionalmente, es decir, por peso, hace fácil que cumplas la siguiente meta hasta llegar a esa gran meta que puedes alcanzar, que puede ser de cualquier tipo. Aún en las circunstancias más difíciles que vive el país, estos días, por ejemplo, que es casi una cosa terrible realmente conseguir efectivo, o en fin. O deshacerse de él. Exacto, ¿no? Y ahora conseguirlo a partir de hoy. Entonces, la idea es que las personas puedan aplicar la gerencia y hacer cosas productivas aún en las circunstancias más difíciles. Esa es la misión del programa y también de esos libros que hemos publicado que, bueno, voy a grabar a cierto equipo de investigación que realmente hicimos una investigación creativa. Ah, aquí hicimos toda la tarea. Muy bien, muy bien. La princesa productora Malvis Ávila, entonces nos habló. Entonces, por ejemplo, voy a repasar aquí para ver si entonces sacó 20 en la nota. Creatividad e innovación aplicadas. Exacto. Libro, liderazgo eficaz, ingeniería personal, negociación práctica multidimensión y estrategia real. ¿Correcto? Así es, así es. Esos son libros fáciles de leer. Pueden visitar y ver los libros en las redes sociales arroba gerencia para todos en Twitter e Instagram. Y la idea es que cualquier persona pueda aplicar la gerencia en su vida y alcanzar objetivos. Nosotros siempre insistimos en eso y en el programa también insistimos en eso y le decimos a las personas que nos reporten sus avances y tenemos, digamos, una de las cosas que hacemos es incentivar el emprendimiento. Lo denominamos la máquina financiera, que las personas puedan construir su propia máquina financiera y tener múltiples fuentes de ingresos. Y ahora que mencionas, por supuesto, tu espacio radial, ¿cómo llegas a la radio y qué es lo que te incentiva a formar parte de la familia adulto joven? Sí, bueno, desde el año 2006, Gerencia para Todos está en varias emisoras de radio, también hemos estado en televisión, en las redes sociales, en nuestra página web, en YouTube. Y básicamente lo que queremos es que cualquier persona, cualquier persona de cualquier edad, de cualquier condición económica o condición física, pueda aplicar la gerencia en su vida y ser feliz. Esa es la motivación que perseguimos con el programa. Y aunque no es fácil, aún en los países que las cosas son más fáciles, también es difícil emprender porque hay mucha competitividad. Siempre va a ser difícil. Entonces, hay personas que construyen su emprendimiento, tienen grandes ideas, y las ideas son tan buenas que de repente tienen que ir a otros mercados. Muchos emprendedores que se desaniman porque piensan que, por ejemplo, en Venezuela no están las condiciones económicas dadas, y puede ser cierto para determinado tipo de emprendimiento, pero en otros sentidos hay muchas oportunidades. O quizás ese emprendimiento puede tener una connotación y un éxito internacional. Yo lo veo mucho en el mundo del que tú vienes, que es el mundo del espectáculo y de las comunicaciones, que muchos, muchos talentos venezolanos tienen una expansión internacional considerable. En el caso de Ramírez, por ejemplo, en el cine. Oiga Ramírez. Pero oiga Ramírez, porque si nos podemos examinar bien la cosa, no tuvo mucho éxito en Venezuela. Pues no. Entonces, esa persona que yo lo coloco como ejemplo, no tuvo mucho éxito en Venezuela, no recuerdo que haya protagonizado ninguna novela en Venezuela. Bueno. Y sin embargo... Tuvo los papeles que fueron más emblemáticos de una telenovela, y de hecho todavía hoy por hoy se le reconoce como cacique, perdón. Sí, pero no era el protagonista. No, no, no. Y fíjate las posiciones en las que está en este momento. Entonces, lo coloco como ejemplo porque una persona que de repente su emprendimiento en Venezuela quizás no tenga éxito o no sea reconocido, quizás en otros mercados sí lo sea. Entonces, tenemos que pensar de esa forma. O quizás nuestro emprendimiento no está bien orientado y por eso no tenemos éxito. Por eso les invitamos a que oigan tu programa y los programas nuestros de los 88.1. Claro, no se pierdan el de Rafa, ya lo saben. Los sábados de 2 a 3 de la tarde. Y bueno, ya que estamos hablando de gerencias, ¿cómo gerencias tu vida? Bueno, eso es, digamos, sobre todo en Venezuela. Yo creo que cualquier venezolano está ahorita en capacidad de hablar de eso. O sea, no hay nadie que pueda tener, digamos, el monopolio de cómo vivir o cómo gerenciar la vida porque lo hacen todos los días cualquier venezolano. Cualquier venezolano puede ser profesor de manejo de crisis, cualquier venezolano. Sobre todo, ahorita estamos trabajando sobre una tesis que es el caso de las mujeres. Cómo son las mujeres, en términos generales, como emprendedoras. Es una investigación que estamos haciendo con nuestros aliados AXN, thinktank.com. Es un conjunto de investigadores que trabajan con nosotros. Y observamos una cuestión que es, por ejemplo, el caso de las madres. Tú que eres madre, tienes cuatro hijos. Entonces, tú puedes dar clases de gerencia porque las madres son las que mejor eligen, las que mejor administran, las que aplican un concepto de la economía, que es la economía del amor, que es lo que mejor reparte. Y tenemos que ser inteligentes como las madres. Hago énfasis en esto, no necesariamente las mujeres, sino que hablo de las madres que tienen una especial, digamos, paciencia, capacidad de resolver conflictos, de administrar un presupuesto, de, bueno, tener una relación armoniosa también con su esposo. Es decir, hay un conjunto de cosas que tiene una madre o una esposa de lo cual podemos aprender. Ese modelo de negocio, por cierto, vamos a hacer unas conferencias relativas a ese punto. ¿Cuándo? Vamos a invitar en el año 2017 para ver cómo administran las mujeres, desde las mujeres que viven en una tribu hasta, digo, una tribu de... Bueno, yo me siento en una. Somos tanta gente que yo me siento que estuviese en una, la verdad. Hasta las mujeres, digamos, súper ejecutivas que están en corporaciones y tienen familias e hijos. Entonces, administrar todo ese conjunto de cosas, esa actividad multitasking, tenemos que aprender de eso. Es una de las cosas que vamos a explorar el año que viene. Qué bueno. ¿Y cómo es un día en tu vida, Rafa? ¿A qué hora te paras? ¿A dónde vas por lo general? Vamos a tratar de hacer un día promedio. Sí, bueno, no... No como hoy, que es el día más feliz de tu vida porque estás en Mundo Daily. Es verdad, es muy agradable el equipo. De verdad que me encanta mucho estar aquí. Un ambiente súper agradable, optimista. Bueno, yo me levanto muy temprano porque trato de trabajar y hacer todo lo que corresponde a oficinas y todo ese tipo de cosas antes de las 2 de la tarde. Ok. ¿Y qué haces a partir de esa hora? Después de las 2 de la tarde, entro en un modo más social. Por ejemplo, devuelvo todas las llamadas telefónicas. Ok. Si tengo un almuerzo, puedo hacerlo con más calma. Uh-huh. Pero trato de concentrar todas las actividades administrativas en la mañana. Uh-huh. Desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Uh-huh. Sigo trabajando igual. Ok. Pero a un ritmo más pausado después de las 2 de la tarde. Ok. Qué chévere. Pero trato de hacer eso en la mañana porque además me he dado cuenta que, sobre todo en Caracas, en la tarde. Sí. Eh, llueve, hay cola, se complican las cosas, ven las noticias y complican las cosas. Entonces en la mañana es más fácil conseguir además los decisores de cualquier negociación que cualquiera esté haciendo. Uh-huh. Entonces desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la tarde son 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, una y dos, son 9 horas. Bueno. Son 9 horas. Está fajao. De trabajo. Y después entonces la gente se relaja. ¿Y a qué hora es cuando? Y al que le gusta ir para la playa se puede ir para la playa o a la montaña. Sí, ¿es un playero te gusta? Aparte de, pues, eso, o sea, las caminatas y todo eso. Tengo tiempo que no voy, pero sí me gusta mucho la playa. Ay, qué sabroso. ¿Cuál alguna en especial que recomiendes acá en Venezuela? Bueno, por supuesto, a mí me gusta mucho Margarita Playa del Ángel. Ajá. Me gusta, pues, una playa tranquila. Ok. Los niños se pueden, es una playa que no tiene profundidad, las olas son controlables, entonces para las familias es muy buena. Bueno, tu niño ya puede nadar solo, tiene 18 años, o sea, quítale las malitas ya, Rafa. No, mi hijo va de vacaciones por otra parte. Ya mi hijo va de vacaciones por otra parte. Yo quiero que él me invite a mí. Ah, ¿qué? A las vacaciones de nadie. No, eso, eso estaría interesante, estaría interesante. Bueno, ¿cómo visualizas el 2017? Ya estamos llegando al final. Trata de ser positivo, no arrué la pena. Cada año, cada año, cada año es más difícil. O sea, yo lo que creo es que las personas, todos debemos prepararnos. Es decir, cuando, y es un tema gerencial, cuando estamos preparados, es decir, cuando actuamos como una madre, entonces que prepara, guarda, o sea, eso es lo que una persona debe hacer. Bueno, pero ahorita nos están dando tremenda pela, ¿no? Entonces, las personas tienen que pensar en inversiones. Ok. Las personas tienen que pensar, y no solo hablo de dinero, o sea, ahorita la mejor inversión que puede hacer, por ejemplo, un joven venezolano, para hablar de los jóvenes, es estudiar. En Venezuela, la educación es económica, a una educación privada. Entonces, una persona que es joven debería dedicarse a los estudios con mucho ánimo, porque va a construir un activo que puede ser apreciado mundialmente. Y yo creo mucho en globalizarse, es decir, no podemos pensar todo el tiempo en que vamos a solucionar, de repente soy pesimista, que los problemas de Venezuela se van a solucionar en el corto plazo. Y muchas personas que piensan en irse, lo cual es legítimo, bueno, es una cuestión de globalización. Las personas también deben protegerse contra la inflación, es decir, tener múltiples fuentes de ingresos. Ok. Eso es necesario que todos lo pensemos, una persona que está empleada, bueno, recibe un sueldo fijo, y que se va devaluando cada día. Entonces, esa persona debe pensar en otra fuente adicional de ingresos, ¿verdad? En adquirir, en prepararse. Ok, sí. Debe pensar en renovarse. Hay algunas personas que deben pensar inclusive en cambiarse de carrera, o en reformularse. Yo conozco muchos profesionales que ahora son emprendedores en otras áreas, es decir, arquitectos que son, por ejemplo, ahora cocineros, o llamados chef. En fin, hay muchas cosas que una persona puede cambiar en su vida para sobrevivir y cambiar las cosas. Y las cosas que podemos cambiar es si nosotros no podemos combatir la inflación como ciudadanos. Nosotros podemos protegernos de la inflación y surfear la inflación. Hay tiempo, rápidamente nos ha encantado tenerte acá, de verdad, qué sorpresa, qué agradable visita. Y bueno, tu mensaje de Navidad, un abrazo a todos los radioescuchas adultos joven. Bueno, queremos de verdad mandarle un mensaje desde 88.1 del programa de Isla, y del programa de Gerencia para Todos, muy cordial, y que pensemos siempre en la prosperidad, aún en las circunstancias más difíciles, y que aprovechemos diciembre para planificar. Que aprovechemos diciembre para pensar positivamente, con los pies en la tierra, y tener un plan consolidado, fuerte, de prosperidad. Así es, con una visión positiva, cerramos esta entrevista con nuestro querido Rafael Nieves en la sección Las Voces de Mi Mundo. Ahora sí, Rafa, váyase a comprar café en las 9.59, vamos a escuchar la mejor música adulto joven. Gracias por ver el video.